Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal sobre actualidad científica. Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Yo soy más de Iker Jiménez. No le gusta a usted la ciencia positiva. Me repugna. ¿Pero por qué? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo. A mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Duela a quien duela. Saludos, frikis de la galaxia. Sean bienvenidos a este pequeño club de cientófilos que montamos aquí cada semana y a nuestra tertulia donde repasamos las últimas noticias que nos deja el mundo de la ciencia. Les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy con un programa donde yo diría que tenemos un poquito de señal y bastante ruido. Nos pueden escuchar por la radio o por internet. Si lo hacen por internet, que sepan que estamos en iVoox y en iTunes y les recomendamos suscribirse, que es gratis, para que siempre se les descargue el último episodio en su móvil o en cualquier otro dispositivo que tengan ustedes a bien. En la radio estamos en Canarias, en las emisoras y Coden Daute, Radio El Día y Radio ECA. También en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy varios temas escabrosos encima de la mesa. Tendremos un debate sobre inteligencia artificial y sobre la ya famosa singularidad. ¿Llegará a producirse y de ser así deberíamos estar asustados? Luego lo comentaremos. Y tendremos también noticias sobre el Sistema Solar, sobre un nuevo descubrimiento en Marte, sobre Júpiter y Saturno. Veremos cómo les va a las ondas Cassini y Juno, que andan por ahí mandando datos. Y finalmente, hoy sí, hoy nos vamos a atrever con un tema muy misterioso. Vamos a hablar de OVNIs. Por fin nos vamos a sincerar y les vamos a contar toda la verdad. Les contaremos cosas hoy que la ciencia oficial no ha dicho hasta ahora. Y sobre todo les desvelaremos qué se esconde detrás de esos cuadrados negros que la NASA elimina en las imágenes de satélite. ¿Por qué quitan esos trozos de imagen? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Lo comentaremos más tarde. Todo eso dentro de un ratito. De momento, yo desde ya les voy pidiendo disculpas por adelantado, porque la verdad que no sé cómo va a salir este programa. Yo, si les soy sincero, no las tengo todas conmigo. Dicen que no se debe escribir mensajes cuando uno está enfadado y posiblemente tampoco se deberían preparar programas de radio. Y en el menú de hoy, sin duda, ha influido mucho el cabreo con el que llevo toda la semana al ver algunas noticias. Pero, bueno, mi única esperanza de que esto pueda salir medianamente bien hoy son los pedazos de científicos que tengo aquí conmigo de contertulios, que seguro que van a levantar un poco el nivel, porque si me dejan hoy a mí de aquí solo, esto puede salir cualquier cosa. Así que gracias por venir, Andrés Asensio, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal? Bueno, ya creo que es la segunda o la tercera vez que vengo al Coffee Break infiltrado, como después de haber pasado un gripazo importante, ¿no? O sea, que espero dar... Porque efectivamente Andrés está aquí con sus decimitas de fiebre. Aquí con voz de profunda, ¿no? Como de experto radiofónico. Pero eso queda muy bien en una tertulia. Sí, lo que pasa es que esto dentro de unos días desaparece y vuelve a mi voz normal. Ya, pero bueno, entonces no te llamamos. Te llamamos cuando estás así. ¿Te has tomado el Homeotox? Sí, sí, estoy infiltrado también. Y también aquí con nosotros, Javier Licandro, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Aquí a ver si despedimos el año antes de tomar unas cortas vacaciones, a pesar de que llevo unos días un poquito histéricos, como tú bien sabes. Ya te veo, ya te veo. Que me aguantas... Bueno, en realidad tú ya me has aguantado poco, Héctor, en el despacho, porque he estado más entre viajes y... Sí, pero ha sido volver y bueno, me tienes nervioso. A los oyentes, si me ven nervioso es porque Javier me contagia, está el hombre que no para. Sí, sí, pero por eso habrá que parar, obligarse a parar un poquito. A pesar de todo eso dije, no puedo faltar hoy a despedir el año con nuestros oyentes. Pues te lo agradecemos porque además como vamos a hablar de cosas del sistema solar, pues si no queda mal si tú no vienes. Luego vienes y me das la lata con que si no dijimos esto, dijimos aquello mal. Así que estupendo que estés aquí. Bueno, pues nada, antes de empezar, quizás la noticia importante de la semana ha sido el fallecimiento de John Glenn. No sé si han seguido un poco, pero bueno, fue uno de los pioneros de la astronautica. Fue el primer estadounidense que estuvo en órbita. Y bueno, como digo, uno de los pioneros, ¿no? Fue uno de los Mercury 7, de estos siete pilotos osados y atrevidos, ¿no? Que fueron los que empezaron este programa Mercury de la NASA. Yo leí un poquillo su historia durante estos días y me resultó incluso más curioso, porque todos los demás más o menos se conocen, ¿no? Pero me resultaba muy curioso su historia temprana, ¿no? O sea, él era militar, ¿no? Era aviador y le tocó... Estaba estudiando o algo así cuando la Segunda Guerra Mundial, pero después nunca lo llegaron a llamar, ¿no? Y después pasó a ser piloto de pruebas de aviones y tal. Estuvo en la guerra de Corea. O sea, él no llegó a pilotar en la Segunda Guerra Mundial. Él no llegó a pilotar en la Segunda Guerra Mundial. Pilotó en Corea y después ya se dedicó a ser piloto de pruebas, ¿no? Y una cosa curiosísima, que esto suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando hay un típico héroe que siempre tiene una vida que no es la típica que aparece en las películas, ¿no? Las cosas no son fáciles nunca, ¿no? Él estuvo a punto de no entrar en el programa espacial por la edad. Porque tenía ya 40 años, cerca de 40 años cuando entró... O no, sí, cerca de 40 años, sí. Cuando lo empezaron, o sea, cuando intentó entrar en el programa espacial, ¿no? Y estuvo a poco de que lo descartaran, ¿no? Ah, pues fíjate. Y luego fue una de las figuras más relevantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues está bien. Yo tengo otra vez en casa la película de... ¿Cómo era? Elegidos para la gloria, ¿no? Y hay gran película sobre esos tiempos y que trata sobre él y sus compañeros, ¿no? En aquellos tiempos donde había que tener valor para subirse a uno de esos bichos. Sí, de hecho, eso lo piensas, ¿no? O sea, esta gente realmente eran el equivalente de los que se metían en un barco, se iban a navegar, ¿no? A las Américas, a descubrir las Indias, ¿no? O sea, son gente que se metían en cacharros. Pues, de hecho, si vas... Yo estuve en el Smithsonian de Washington y ves las cápsulas Apolo, las de reentrada, y realmente son unos sitios donde a uno no le gustaría estar, ¿no? O sea, ni incluso sabiendo lo que hay por fuera, ¿no? Pero tú has visto las Mercury. No, las Mercury eran más pequeñas. Pero me refiero ya... Sí, pero me refiero ya en cosas... Que el tío entraba con calzador, que tenía 150.000 botoncitos y ni una ventanita. Sí, sí, pero me refiero en sitios donde ya, después de ya pasar tiempo, o sea, en los años 60, ya se iba a la luna y se volvía, ¿no? Eran sitios muy desagradables, ¿no? En los que a uno no le gustaría estar. Bueno, sí, pero no son tan claustrofóbicos como en esa época, ¿no? Pero tú no has visto el shuttle. Sí, pero lo que quieres... Si tú vas... Mira, nosotros que estuvimos ahora en Cabo Cañaveral, por los Series Rex, si tú te ves allí el Atlantis, y es que la cabina del Atlantis es pequeña, y ahí es que metían siete tíos. Sí, podrían hacer sus salidas, hacer de vez en cuando un paseíto, arreglar algo, el Hubble y tal y cual, y de ahí tener espacio. Pero es que adentro de la cabina del Atlantis no tenían mucho más espacio individual del que tenían los tíos adentro de la Gemini o del Apolo. Sigue siendo porque es muy sencillo. El más grande es más peso. Más peso es más energía para poner eso ahí arriba. Sí, sí. De todas formas, hay que recordar también que todo el proyecto shuttle es realmente antiguo. Sí, estamos hablando de los 80, ¿no? Sí. Intento, 80. Ahora, cuando ves los vídeos estos famosos de YouTube de los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, es un sitio medianamente... Pero no estamos hablando de la estación. La estación es medianamente espacio, pero en la estación estamos aquí, aquí arriba. 400 kilómetros de la Tierra. Ahora, si tú te vas a mirar las cápsulas Orión, una cápsula Orión no es ni mucho más grande ni mucho más cómoda que las cápsulas Apolo. No, no, sí. Y en eso van a mandar gente a Marte. Si no estoy intentando discutir nada de esto, simplemente digo que efectivamente en aquella época eran unos tíos valientes, pero aún así ahora aún lo siguen siendo, ¿no? O sea, yo no me vería en la situación de hacer una cosa como esa, ¿no? Yo creo que además, aparte ya de lo claustrofóbico de la cápsula y de lo pequeñas que eran y de tal, yo creo que además es la cosa de la incertidumbre, ¿no? Porque hoy en día un astronauta pues sabe que, claro, tiene muchos riesgos, pero bueno, ya se ha hecho antes. Pero claro, en aquella época era todo tan nuevo. Es que lo subían encima de misiles. Es que uno... O sea, cuando piensas el cuento de Julio Verne en la Tierra y la Luna, que disparaban a la gente con un cañón, esto es más o menos eso. O sea, los ponían encima de un misil, ¿no? Es que sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo ya, pero... Sigue siendo lo mismo, básicamente. Otros que también a mí me resultaron... Pero no solo conceptualmente. Es que, o sea, físicamente se usaban misiles intercontinentales como el... O sea, era lo que usaban para hacer los cohetes, ¿no? Un cohete, básicamente, es un gigantesco tanque de combustible altamente explosivo. Son toneladas y toneladas y toneladas de combustible altamente explosivo en un tanque que tienen en la base un motor, o varios, y arriba del tanque en una capsulita muchísimo más chica que todo el resto, es donde meten a la gente. Claro. Sigue siendo, básicamente, la misma historia. A mí uno es que... Ahora se empieza a hacer un poco de homenaje a ellos, ¿no? A mí los que realmente también me parecen héroes son los ingenieros que se arriesgaron a hacer los estudios de estas cosas. Aparte de esta gente se ponía detrás de... Se ponían el cacharro que habían diseñado unos ingenieros. Hay que tener también una valentía importante para diseñar estas cosas, ¿no? O sea, y confiar y convencer a alguien, decirle, no, no, tranquilo. O sea, yo lo que he diseñado no va a fallar, ¿no? Sí. Hay que ser muy valiente, ¿no? Y además que... Bueno, tampoco me quiero entender mucho en esta noticia, pero sobre todo en el clima que había, hay motivos para pensar que todo era un poco precipitado. O sea, que no se tomaba el tiempo para hacer bien las cosas con todas las pruebas porque estabas en una carrera. Estabas en una carrera y una cuestión de... Bueno, vamos a ver, esta gente hubiera tenido mentalidad de soldado, de sacrificio por la patria y estas cosas, ¿no? Igual que los soviéticos en aquel momento. O sea, esto era a lo que saliera. O sea, había que hacerlo rápido, ¿no? Bueno. Unas palabras sobre Glenn, ¿no? Claro. Este tío, aparte de que fue el primero en orbitar latinoamericano, en orbitar la Tierra y bla, bla, bla. Bueno, sí, americano también, sí. A los 78 años se volvió a subir a uno de estos, que además ya sabían que reventaban porque ya se les había reventado uno. Con 78 añitos se volvió a subir a un medio, en un viaje que es muy incómodo, pero en un medio que es bastante agresivo con el cuerpo humano. Y él tenía sus 78 años cuando lo hizo. Champó. Hay una cosa, este hombre luego tuvo una larga carrera política, fue senador, demócrata, creo que por el estado de Ohio. Y una cosa que quería... Sí, nos estuvo metido en un escándalo también, ¿no? Junto con John McCain, que sí, era una historia de un dinero... Sí, fue su parte negativa. Bueno, pasemos sobre eso. Pasemos sobre eso como cualquier persona que se muere nunca había hecho nada mal. Bueno, este se ha ganado el derecho de tener un cierto beneficio de la duda. Vamos a concedérselo por todas las cosas buenas que ha hecho. Pero una cosa que sí quería decir es que este hombre fue el mayor agente en el desarrollo del Tratado de No Proliferación Nuclear, tengo entendido, por parte de Estados Unidos. Y esto me viene a colación de lo que hemos comentado en otros episodios sobre cómo la exploración espacial es una empresa que nos da un sentido de especie humana, realmente como especie, y de difuminar barreras políticas de fronteras y demás, ¿no? Entonces no me parece sorprendente que sea justamente una persona que ha vivido en el auge de la carrera espacial quien lidere una cosa de este tipo, ¿no? Porque es capaz de entender que los que están al otro lado son otras personas, ¿no? O sea, que la perspectiva cósmica es probablemente uno de los grandes beneficios que nos da la exploración espacial y, bueno, la ciencia en general. También otras ramas de la ciencia tienen esa capacidad, ¿no? De hacernos ver el ser humano como una especie. Eso es una cosa interesante, ¿no? Porque, de hecho, si lo piensas, el propio ejército de un país que hace cosas difíciles, ¿no? O sea, tienes que hacer misiles que sean intercontinentales y no sé qué, tiene que entender que el otro bando también tiene ese mismo tipo de... O sea, ellos están exactamente en la misma dificultad. Entonces no entiendo, siguiendo esa filosofía del, no sé si el bien común o lo que sea, ¿no? O sea, el poder ponerte en la piel del otro y decir no están haciendo cosas igual de complejas que nosotros debería ser también un camino hacia la no proliferación militar, ¿no? Pero, en cambio, para los ejércitos debe ser que tienen algún problema de que no son capaces de ponerse en la piel del otro, ¿no? Bueno, yo creo que los ejércitos básicamente hacen lo que les dicen desde arriba, ¿no? Están seleccionados y entrenados para eso. Así que... Yo me pregunto cómo les desconectan ese interruptor, ¿no? Siempre me ha resultado curioso cómo un tío en un avión es capaz de darle un botón y cargarse un montón de gente. O sea, ¿qué mecanismo ha seguido el entrenamiento de esa persona para desconectarle ese botón, no? Ya. Bueno. En fin. Sí, en fin. El tema daría para muchos, sin duda. Pues nada, descansa en paz, John Glenn. La verdad que es uno de los mitos y de los héroes de la exploración espacial temprana, uno de los grandes pioneros. Otra de las noticias también interesantes de la semana ha sido la medida en el LHC del experimento Atlas de la masa del bosón W, que es uno de los bosones que entran en juego en la interacción nuclear débil. Pero no es la primera vez que se mide, hay que decir esto, ¿no? Ya había medidas anteriores en otros colisionadores. Pero esta creo que es la más precisa. Está en, bueno, 80.370 más o menos 19 MHz. Que, bueno, está muy bien. Y, hombre, es una noticia esta un poco que te deja en frío porque concuerda perfectamente con el modelo estándar, la previsión del modelo estándar. Y entonces, pues, bueno, no hay física nueva aquí, ¿no? Bueno, y ahora a mí me gustaría retomar un tema que salió en el episodio de la semana pasada en el que yo no estaba. La verdad que lo escuché con gran atención ese episodio. Me encantó ese despiece, ¿no? Sobre diferentes escenarios apocalípticos que pueden acabar con nuestra civilización. El tema parece apasionante. Y, sobre todo, tú y yo comentábamos, Andrés, el primero de ellos, ¿no? El de la inteligencia artificial que se revela contra su creador y acaba destruyendo la humanidad. Porque, además, todo esto de la inteligencia artificial es un tema que, bueno, en este caso tanto a Andrés como a mí nos interesa mucho. Por eso me alegro que estés hoy aquí. Y me gustaría sacarlo otra vez y comentar algunas cosas, ¿no? Que me quedé con ganas de haber dicho en aquel episodio. Porque, claro, vivimos en una época en la que se está produciendo una nueva proliferación de avances de inteligencia artificial. Tú mencionabas, ¿no? Que ha habido algunos inviernos a lo largo de la historia. Sí, los famosos inviernos. Los famosos inviernos. Me hace mucha gracia la expresión esa, ¿no? De los inviernos. Pero yo creo que con esto de la inteligencia artificial hay una... Bueno, creo yo, ¿no? Es una opinión personal mía. Que está un poco distorsionada la percepción que tenemos de lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial, sobre todo debido a las películas de ciencia ficción, ¿no? Que, por supuesto, para hacer una película, pues, tienes que tener un escenario muy dramático y muy catastrofista. Y, a ser posible, tienes que tener un malo, muy malo y muy desagradable, ¿no? Es un poco la versión moderna del monstruo de Frankenstein, ¿no? O sea, un monstruo creado por el ser humano que acaba volviéndose contra su creador. Pero yo, este es un tema que he estado pensando bastante, ¿no? Y se me ocurrieron algunas ideas que yo pensaba que eran ideas que se me habían ocurrido a mí y que eran muy guay porque era muy listo. Hasta que luego te pones a leer. Y estos días, ¿no? Como quería hablar de esto en el programa, digo, voy a ponerme a leer un poco lo que hay por ahí. Y, claro, como suele pasar, cuando te pones a leer, lo que hace la gente es que te das cuenta de que no eres tan listo, ¿no? De que cualquier cosa... Cualquier cosa que se te ocurra, probablemente o es una tontería o ya se le ha ocurrido a mucha gente. Ya se le ha ocurrido a alguien. Claro. Entonces, bueno, por lo menos se ve que no es una tontería porque sí que hay bastantes trabajos sobre esto. Incluso artículos de investigación que podemos comentar un poco. Y es lo que yo llamo la falacia de Spock. Y esto sí creo que es mío. Así que eso no lo he visto. El nombre. El nombre. Y consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Si nosotros tenemos... Saco a cuento lo de Spock porque, bueno, en Star Trek se supone que es este acompañante, ¿no? De los protagonistas de la serie, pero que supone que es un ser que no tiene emociones, ¿no? Se basa puramente en la lógica y no se deja conducir por emociones humanas ni sentimientos. Bueno, aquí hay sus matices porque, claro, evidentemente no es totalmente vulcaniano Spock, ¿no? Sí, él tenía su madre o algo así, ¿no? Era de otra raza, ¿no? Era medio... Era medio elfo, pues era medio vulcaniano. Medio vulcaniano. Pero, bueno, la cuestión es que si tú supones que tienes un ser que no tiene ningún tipo de emociones ni de sentimientos, a mí lo que se me ocurre pensar es que una criatura así no haría absolutamente nada. Estaría sentado simplemente pensando en las cosas y llegando a la conclusión de que cualquier cosa que hagas, pues, ¿para qué? Sería totalmente futil, ¿no? Y... Entonces no basta. Cuando uno piensa en cosas de inteligencia artificial que pueda ser autoindependiente y auto... sostenida, que aprenda autónomamente y tal, debe tener también motivaciones. Es que nosotros solemos pensar o solemos obviar el tema de las motivaciones porque ya las tenemos de serie, las tenemos de fábrica, en forma de instintos y de emociones que sentimos, ¿no? Que al final cualquier cosa que uno hace, si uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué haces esto? Por tal cosa, ¿vale? ¿Y por qué? Y por qué. Si empiezas como los niños pequeños a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final de esa cadena de por qué, el momento en el que ya no te quedas, no tienes respuesta, es porque hay algo emocional. O sea, quieres hacer algo porque, por alguna razón, hay algo instintivo que te impulsa a hacer eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, si nos pensamos como máquinas, ¿no? Digamos, toda la biología superior, ¿no? En el fondo partimos también de moléculas, ¿no? O sea, somos también hechos por cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de motivación, ¿no? Entonces, en algún momento la hemos alcanzado, ¿no? Entonces, yo, mi idea en esto, más o menos lo hemos hablado también alguna vez, es que en algún momento una inteligencia, en este caso sintética, ¿no? Creada de ordenadores o electrónica o como quiera que sea, tiene que alcanzar el momento en el que, como dices tú, le interese hacer algo, le interese crecer, ¿no? Entonces, una de las razones obvias, que también está basada un poco en el libro este del gen egoísta, ¿no? O sea, es pura supervivencia, ¿no? O sea, para sobrevivir es simplemente ya una motivación suficiente como para poder evolucionar, ¿no? Y eso es biológicamente, aparentemente, ha funcionado, ¿no? O sea, todas las especies biológicas, desde las bacterias hasta subiendo en la escala de complejidad, intentan sobrevivir, ¿no? Claro, pero ahí es porque hay un efecto de selección natural, que es a lo que yo voy, ¿no? O sea, esas motivaciones básicas que tenemos, al final, llevándolas muy al final, han sido grabadas en nuestros genes por selección natural. O sea, tienes que tener un instinto de sobrevivir porque si no, la selección hace que te extingas y aparece otra especie que sí quiere sobrevivir, ¿no? O se prolifera otra especie que sí quiere sobrevivir. O sea, hay instintos que son muy básicos, ¿no? Como el supervivencia, el de alimentarse, el de reproducirse, pero luego hay otros también, hay diferentes niveles, ¿no? O sea, el de el amor a las crías, por ejemplo, es un instinto puramente mamífero, es una razón también por la que, o sea, la razón por la que nos preocupa el apocalipsis no es porque nos vaya a pasar a nosotros, sino porque queremos que nuestros descendientes continúen, ¿no? Y prosperen. Sí, pero, por ejemplo, esta escena famosa de 2001, ¿no? Cuando está Hal ahí intentando diciendo al otro que qué pasa y no sé qué historia y el otro va a intentar desconectarlo, eso es justo una motivación, ¿no? O sea, si Hal llega a tener, a lo mejor no en una escala de tiempo tan pequeña como un, digamos, llegar y desconectarte, ¿no? Sino si potencialmente durante una serie de tiempo el ser humano es capaz, digamos, la inteligencia artificial es capaz de llegar a un cierto nivel, ¿no? Y ve que el ser humano, o quien sea, le ocasiona un peligro porque puede desconectarla, digamos, ¿no? O como sea. Eso es una motivación, ¿no? Para avanzar adelante, ¿no? O sea, sé que es un poco, esto siempre es un poco argumento de Terminator, ¿no? Pero bueno. No, pero fíjate que es un buen ejemplo justamente de lo que yo estoy diciendo porque, y además tenía que apuntar a sacar el tema de 2001 porque ahí sí que me parece que, o sea, que Arthur Clarke, siendo el genio que es, es capaz de poner este tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de una forma que a mí sí que me resulta creíble por una razón, y es que en realidad Hal, eso no se ve tanto en 2001, sino luego en 2010, Hal lo que tiene es una motivación por llevar a cabo la misión. O sea, la obsesión de Hal, como se ve a lo largo de toda la serie, es la misión. Entonces, ahí la impresión que da es que Hal se ha programado para hacer una inteligencia con una motivación básica que es la misión. De hecho, en 2010, Hal se sacrifica por el éxito de la misión, porque su motivación principal, no sé cómo se la habrán imbuido, pero su motivación principal es el éxito de la misión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es capaz tanto de sacrificar a la tripulación en la primera película o en el primer libro, porque se ve que realmente ahí no se entiende, ¿no? Pero luego lo explican después como que hay un conflicto, porque ahí los militares habían metido basa con no sé qué, pero Hal se encuentra con un conflicto entre la tripulación y el éxito de la misión y decide que la tripulación es sacrificable. Ya, pero en ese caso, yo siempre he visto más interesante las motivaciones emergentes, que salen aparentemente de la nada, ¿no? Simplemente por emergencia, ¿no? En una cosa como esta, pues nos tiene que hacer suficientemente inteligentes como para no darles motivaciones programadas a las máquinas, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te puedes salir, ¿no? Las peligrosas realmente son las emergentes, porque son completamente impredecibles, ¿no? Que fue un poco lo que entiendo yo que pasó en el planeta Tierra, ¿no? O sea, aparecieron motivaciones emergentes que no se esperaban, ¿no? Pero yo discrepo... Para evitar estas cosas como la de Hal, ¿están las tres leyes de la robótica? Sí. Hay que grabar a fuego las máquinas con inteligencia artificial. Eso es a lo que voy, que dependiendo... La ley de la robótica de Asimov... Dependiendo de las motivaciones que tú pongas, que en este caso son las tres leyes, pero que eso no está dado por la inteligencia. O sea, la máquina no decide... Es lo mismo que tú decías sobre el tema de la supervivencia grabada a fuego en nuestro código genético, ¿no? También. Ese tipo de órdenes que forman parte del accionar no pensado, sino básico, instintivo, que le tienes que poner a tu inteligencia artificial. A parte de la inteligencia. O sea, una cosa es la inteligencia y otra cosa es... Bueno, pero... Aquí estoy viendo un ensayo... Pero eso, perdona, eso es un proceso emergente. Antes no había ADN. O sea, al principio todo eso se ha ido grabando en el tiempo y han ido apareciendo... Sinceramente no sé en dónde se graban las conductas instintivas. No lo sé tampoco, pero al principio no había eso. Pero es separado de la inteligencia. O sea, es un proceso... Sí, de hecho, probablemente sea anterior, ¿no? Pero... Es anterior y es independiente. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es la inteligencia y otra cosa es las motivaciones que piensa por selección natural o porque tú se las pones ahí en el código o lo que sea. O sea, yo en eso estoy de acuerdo contigo de que probablemente hace falta una motivación. La cosa es que yo creo que las motivaciones pueden ser emergentes. Pueden aparecer y crearse y automáticamente si tienes una inteligencia con motivaciones pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo de la inteligencia humana, por ejemplo, no ha cambiado nuestras motivaciones. O sea, en el fondo nuestras motivaciones siguen siendo cuando propagas la cadena de por qué siguen siendo a los instintos básicos que tenemos desde hace millones de años, ¿no? Que son desde... A lo mejor los más sutiles son más difíciles de reconocer pero siempre es progresar en la escala social que es igual que los lobos igual que cualquier animal gregario el amor a las crías de los mamíferos el... ¿cómo se llama esto? el gregarismo la protección del grupo frente al otro grupo este tipo de cosas, ¿no? Estaba leyendo un ensayo de un autor que se llama Ed Boyden en technologyreview.com y me hizo gracia que él en vez de este ejemplo de 2001 él cita el ejemplo del autostopista galáctico y el androide deprimido este Marvin que es súper inteligente y está siempre sentado en una silla quejándose de las cosas, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no? Si tú te pones a pensar y calculas total dentro de 4.000 millones de años el sol explota y todos nos vamos a tomar por saco pues ¿por qué hacer nada, no? Y lo que está siempre deprimido porque y él plantea que uno de los posibles escenarios de la inteligencia artificial es que efectivamente decida que nada vale la pena o sea, nosotros tenemos instintos a lo mejor irracionales por hacer cosas y prosperar y avanzar pero a lo mejor si lo piensas desde un punto de vista muy muy racional a lo mejor efectivamente no vale la pena tampoco, ¿no? Porque todo va a desaparecer bueno, es una forma un poco a mí lo que me preocupa ¿sabes cuál es mi escenario apocalíptico sobre la inteligencia artificial? Es justo el contrario que yo pensaba que era una cosa que me había inventado y resulta que no que está también en los papers estos y es el escenario que lo llaman aquí de la niñera con el goteo de dopamina que es simplemente que programamos máquinas y les ponemos las leyes de que lo primero y lo más importante es proteger al ser humano lo segundo es que el ser humano sea feliz lo tercero es que que estemos a gusto ¿vale? Esas máquinas llegan a dominar el mundo nos van a coger nos van a meter en una burbujita en el mejor de los casos nos van a tener como en la película de Wall y esta que iban el ser humano pues era un gente ahí totalmente sentados en una silla que no hacían absolutamente se caían de la silla y eran incapaces de levantarse te tenían ahí y tal en el peor de los casos como pone aquí te tienen en coma inducido en algún sitio como Matrix y esa es mi idea hubiera sido un argumento estupendo para haber hecho Matrix basado en eso en vez de lo de la tontería de la pila que eso es una absurdez hubiera sido filosóficamente mucho más interesante esa idea o sea Matrix es una sociedad en la que las máquinas nos tienen drogados en un mundo donde somos felices bueno en cualquier caso tanto ese como el el típico Terminator Skynet y no sé qué a mí me dan exactamente mismo miedo los dos en unos bueno en unos vamos a tener que coger armas y en el otro bueno a mí me da más miedo el otro porque el de Skynet por lo menos es divertido una vez más la muerte por aburrimiento es mucho peor si si tú programas las cosas de modo de que tienen que obedecer al humano y no pueden hacer daño a los humanos yo no creo que sea tan obvio porque y siempre tener una llave de on off si pero es que de hecho de hecho ya esto lo comentamos hace unos cuantos capítulos hay gente o sea matemáticos trabajando en cómo cómo hacer esa llave on off ese botón rojo de parada porque no no es obvio porque no puedes hacer que la máquina se dé cuenta de que tiene un botón de parada porque entonces lo desconecta estamos hablando de una situación en la que estos bichos son más inteligentes que tú si no es un aparatito aquí o sea están en la nube es una inteligencia distribuida si tú lo haces si tú lo haces para que ante determinadas órdenes específicas dictadas por un ser humano las tengan que obedecer y no tengan opción no pero eso yo creo que es un poco pensando en cómo se programan actualmente las máquinas o sea son completamente fieles a nosotros y siguen los pasos uno tras otro pero pero la idea es que las propias máquinas se vayan empezando a programar solas porque de hecho probablemente sean mejores programando que nosotros entonces cuando hay una fracción de código que tú le obligas a que esté presente que le evita saltárselo si tú tienes una fracción de código que específicamente de manera que esté que esté en pero esto olvídate de código esto no es código o sea aquí estamos hablando de cosas como redes neuronales esto no es código esto es esto es la piratería la gente pone los programas de ordenador vienen con unas llaves que son se supone que necesitas la llave para para activar el programa y a los 15 días está en internet dando por ahí vueltas la forma de saltársela o sea yo eso no lo veo no estoy seguro de hecho que se pueda hacer un botón rojo de forma tan segura y por eso de hecho hay matemáticos pues es un problema bastante complicado de hacer un sistema en el que a lo mejor ni incluso nosotros mismos lo tenemos un sistema de autoapagado pero no lo sabemos ha dado miedo eso a lo mejor hay alguna cosa que si empezamos a meternos ahí nos ha dado miedo eso y luego hay otro tema pero este ya bastante más filosófico y es el siguiente o sea cuando hablamos de escenarios apocalípticos estamos hablando en un espacio de tiempo breve porque yo de todos tenemos asumido que por evolución podemos evolucionar a otra cosa aunque bueno la selección natural ahora mismo está parada pero bueno esa es otra historia pero suponiendo o sea no nos resulta o sea no nos vamos a poner tristes si pensamos que el día de mañana en vez de seres humanos somos otra cosa otra versión evolucionada del ser humano entonces si el ser humano se extingue pero porque ha evolucionado otra cosa pues eso no nos resulta tampoco una cosa dramática ni hacemos películas y decimos que es un apocalipsis ¿no? pero y si lo vemos como que realmente esas máquinas inteligentes son la evolución del ser humano y si realmente como propone gente como Martin Rees es la evolución natural de las especies biológicas en algún momento cuando adquieren inteligencia pasa esto realmente o sea si pensamos la vida lleva miles de millones de años en la tierra y de repente en una fracción en un momento brevísimo en mil años hemos pasado prácticamente ser humano sin pelo a estar hablando ya de estos conceptos de máquinas inteligentes ¿no? entonces es posible que haya una transición de fase de la biología a la inteligencia sintética por la que se pasa ¿no? y dice el que probablemente la mayoría de las civilizaciones que hay por ahí en el universo están en forma de inteligencia sintética ¿no? o sea que el estado de especie biológica inteligente es un estado muy breve en la evolución de una especie eso tampoco me horroriza o sea no lo veo como un concepto de hecho lo veo bastante razonable y no es algo contra lo que en fin no me parece una perspectiva aterradora ¿no? todo lo contrario lo veo con cierta mientras no pase nuestra vida claro no tiene que pasar en escasez de tiempo tiene que ocurrir lentamente ¿no? para que sea evolución o sea esa es la historia si las máquinas nos aniquilan por revolución no nos gusta pero si nos aniquilan por evolución no lo veo mal sí lo que pasa es que ya no es una evolución biológica sería la primera vez que existe al menos en el planeta tierra una evolución de este tipo de un algo creado por otro animal que no está basado en principio en nada biológico sí bueno no sé es la típica es difícil de predecir qué es lo que puede pasar cuando no ha pasado nunca ¿no? no estoy intentando predecirlo sino pensar si me parecería o sea me parece abominable o me pondría triste que eso ocurriera hombre me pondría triste efectivamente el escenario Terminator que en un plazo de tiempo más breve que una generación las máquinas nos aniquilan pero si las máquinas nos sustituyen en escalas de tiempo progresivas de varias generaciones y es una evolución y no una revolución pues yo lo veo como algo hasta hasta que probablemente sea lo razonable que ocurra sí no sé yo tengo sentimientos encontrados con respecto a eso o sea yo las máquinas siempre las he visto motivaciones internas no o sea las máquinas siempre las he visto desde siempre son una ayuda para nosotros desde que se inventó el martillo y las piedras para dar golpes entonces pasar de eso a que pasemos a ser un martillo o sea nuestra evolución es ser un martillo eh si es difícil de admitir pero bueno queridos oyentes hoy me siento en la nave del misterio uy espérate este programa este programa ya ha derivado pues no te queda nada de una manera un tanto esotérica que me supera no has visto los temas que teníamos para hoy de los ovnis madre amor hermoso por favor vamos vamos entonces hay un comentario aquí de un oyente que dice que la evolución biológica sirve para solucionar problemas supongo en su momento y que llegado el punto en el que estamos la evolución biológica es demasiado lenta y por lo tanto se sustituye por la por la tecnológica eh si yo es que lo veo casi como inevitable pero no lo digo inevitable en un sentido así como sombrío y triste sino o sea decir que mis descendientes son personas con seis dedos que juegan a la playstation de forma mucho más eficiente o que es una inteligencia distribuida en el mundo que no sé no lo veo mal son nuestros descendientes que les vaya bien yo que sé en un caso en otro les deseo lo mejor si bueno como comentaba yo la semana pasada siempre hay gente que intenta buscar formas de evitar este esta singularidad o sea incluso de razones económicas de que no existe es un poco lo que decías tú o sea en algún momento nos volveremos o sea las máquinas harán tanto trabajo nuestro que perderemos la motivación justo para y si no ha surgido esa singularidad en ese momento pues probablemente no vaya a pasar nunca porque no tenemos esa motivación para seguir profundizando en la evolución tecnológica aquí por ahí de hecho uno de los artículos que leí sobre el tema pero bueno ya no nos vamos a liar más hablaba también de eso que una de las posibilidades es que esto no sea una singularidad sino que sea lo que se llama un punto fijo en matemáticas una especie de situación meta estable en la que nos quedemos siempre ahí hay un estancamiento y tal pero bueno no lo sabremos pero vamos no me preocupa excesivo todo ese tipo de escenarios o sea insisto me preocupa más el escenario de de Wally el de la la niñera de dopamina y esas cosas casi que prefiero que nos aniquilen a que nos conserven felices en una burbujita y metiéndonos dopamina en las venas para no sé eso es una cosa que hablamos alguna vez de si el ser humano por ejemplo podría no hacer nada y esa es otra si es una sociedad en la que nos dan todo nos quedaríamos y seríamos felices si no tuviéramos que trabajar si nos trajeran la comida nos dieran yo que sé nos pusieran fútbol robótico por la tele y lo que sea haríamos algo o nos quedaríamos ahí sentados como imbéciles en un sillón comiendo y bebiendo no sé es una situación que yo creo que nunca ha pasado probablemente hasta ahora hasta el siglo XX la gente siempre ha tenido que trabajar bueno trabajar sí trabajar la tierra y todo esto hay gente que son super millonarios que no tienen por qué hacer nada pero aún así siguen trabajando sí o haciendo algo pero es un poco de ambición si no tienes ambición hay otros instintos de la escala social claro si tienes dinero tienes que tener más dinero y para eso tienes que trabajar si no existe el dinero y vas quitándote motivaciones no sé yo me parece que lo hemos hablado me da la impresión de que el ser humano es capaz de no hacer nada pero pero a lo mejor perdemos bastante digamos lo que nos caracteriza no sé bueno pues venga vamos a volver un poco a la tierra entonces o al sistema solar volvamos a la tierra volvamos al sistema solar vamos a ir cambiando de tema venga en Marte Curiosity de hecho creo que se anunció ayer ha encontrado boro en Marte boro que uno diría bueno boro y que más me da a mí el boro yo no entiendo mucho de química ni de geoquímica pero parece que esto está asociado estos estos depósitos de boro están asociados con la presencia de grandes masas de agua líquida que pudiera haber hace mucho tiempo al parecer el boro es extremadamente soluble en agua y bueno siempre que en la tierra se ha encontrado boro suele estar en las capas superficiales y asociado a donde había agua anteriormente entonces hace uno la extrapolación y bueno o sea el pared sí o sea que concluimos entonces que en ese sitio donde se ha encontrado boro es que había grandes masas de agua y nos confirma un poco la sospecha que hemos tenido de Marte y que sospechas que debería estar a ver una cierta temperatura con condiciones como para desarrollar vida y demás pero bueno siempre estamos hablando de cosas muy indirectas ¿no? sí de hecho al parecer pero son ya muchas evidencias indirectas que nos hablan de océanos en Marte sí claramente claramente al final tú apuntas a que has tenido claramente has tenido agua líquida en la superficie en el planeta que ha cambiado su fisonomía y su atmósfera enormemente durante su vida sí de hecho al parecer hay indicios no está comprobado que el boro fue importante en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra porque al parecer hay experimentos de estos experimentos digamos de primeros principios en el que pones los ingredientes para formar ADN intentas que se formen y entonces el ADN y el ARN al parecer no son estables directamente en agua líquida y al parecer el boro por alguna razón que no llego a entender estabiliza la formación de ARN en un medio acuoso entonces al parecer podría formar parte de la estabilización del ADN o sea que el ARN en agua se disuelve si no tiene el ARN sí al parecer no es demasiado estable dentro de un medio acuoso mientras se está formando o algo así y al parecer la presencia de boro estabiliza mucho eso y entonces hace que el ARN sobreviva al tiempo suficiente como para evolucionar o sea ya solo nos faltaría cuando estamos intentando buscar vida en otro sitio además están intentando buscar carbono CO2 en la atmósfera ahora a buscar boro también es curioso porque muchos de los elementos importantes porque el boro tiene el número atómico 5 vivimos de los de los cuatro de los más alimentales sí sí de los más alimentales menos mal si dependiéramos de los otros que son trazas rarísimas si hubiera si hiciera falta uranio para estabilizar la formación de ARN pero el boro no es realmente un elemento super abundante los más abundantes son los que van en múltiplos de 4 efectivamente pero no es de los más raros no claro porque es ligeros y aparecerá además la presencia de este boro en sulfato de calcio mezclado con mineral en sulfato de calcio sería un indicio de que el agua aparte de estar a una cierta temperatura estaría tendría un pH entre neutro y alcalino que favorece si es un pH muy ácido tampoco es demasiado bueno bueno otra piecita más en el puzle ya y bueno también estos días hemos tenido un par de noticias además de Júpiter y de Saturno precisamente porque las ondas que tenemos por ahí dando vuelta pues tenemos no sé si quieren empezar por Cassini o por Juno quizás empezaría por Juno porque es la que está teniendo la pobre más dificultades que que bueno pues el el día 11 el domingo hizo el su tercer sobrevuelo su máximo acercamiento a Júpiter que se llama el Perijobio y nada le recordamos a nuestros oyentes que esta es una sonda que bueno que llevó a Júpiter está en una órbita muy elíptica en la que se aleja mucho y luego se se vuelve a acercar mucho cada 50 y pico días 53 creo que son y bueno la idea era que en el anterior no hace efectivamente hace dos encuentros se hubiera hecho una maniobra de corrección orbital para situarla en una órbita ya mucho más corta en la cual haría estos acercamientos cada 14 días pero se detectó un problema con una válvula de gas de helio y entonces han preferido no usarla y no hacer esta maniobra con lo cual tenemos ahí a la pobre Juno en la órbita original y dicen que bueno que van a tirar para adelante así haciendo la ciencia que puedan pues esto cada 53 días acercándose no sé qué les parece si esto va a ser una pérdida grande de ciencia o evidentemente sí tú crees que sí evidentemente sí pero de todos modos lo que se va a poder hacer es disfrutar porque ahora mismo pasó a 4100 kilómetros de la superficie esto es le pasó rozando al planeta bueno de la superficie de la atmósfera en realidad de las nubes no podemos hablar de superficie en el caso de Saturno de Júpiter perdón de Júpiter entonces las medidas que está haciendo evidentemente podrá ser menos pero van a ser únicas tanto del campo magnético como del campo gravitatorio con una precisión que no se ha podido llegar no se va a llegar a lo que a lo que se esperaba en principio la misión pero se va a poder hacer una buena parte ¿qué se va a hacer? mejor eso que nada de hecho seguramente viendo cómo funcionan estas misiones espaciales la trayectoria que iba a seguir ya de hecho no sería la que seguramente querrían hacer científicamente me refiero o sea que perder sobre el caso que has conseguido sacar adelante seguramente es perder mucho más de lo que se esperaba hacer originalmente pero bueno menos da una piedra claro lo que pasa es que en este caso es que hay una duda porque no es que no puedas hacerlo es cuestión de si corres el riesgo o no o sea no sabes si la válvula va a funcionar o no y no sabes lo que va a pasar si no funciona entonces a lo mejor se podría intentar claro ¿cuál es el riesgo que estés en una órbita incorrecta? no lo sé igual si es demasiado conservador en estas cosas de hecho rectifico no es que igual es que normalmente se es demasiado conservador las misiones espaciales siempre por el tema de lo que cuestan y lo difíciles que son y lo que tardaríamos en volver a hacer otra siempre la regla es ser conservador pero no sé a lo mejor valdría la pena arriesgar un poco muchas muchas misiones en sus últimos momentos intentan hacen maniobras de riesgo porque ya lo que puedes perder lo que puedes ganar haciendo a lo mejor una maniobra de riesgo lo puedes compensar con haberlo perdido sí pero yo creo que lo que están intentando hacer de hecho el experimento de auroras no lo no lo encendieron esta vez porque están creo yo que lo que están haciendo es priorizar la ciencia más importante antes de intentar ninguna cosa más arriesgada tú crees que van a intentar primero tener resultados yo creo que van a intentar primero este asegurar asegurar cosas muy gordas antes de de cambiar tomar el riesgo de hacer algo que pueda hacer perder la misión por eso yo creo que están priorizando están priorizando antes de nada y está bien es normal lo que haríamos todos vamos a sacarle lo más importante lo crucial que solo uno puede hacer este que nos va a decir más sobre sobre todo el interior de Saturno como estas medidas de gravimetría y luego ya veremos sí porque de hecho se puede hacer ciencia interesante desde tierra en planetas planetas tan grandes como este pero hay cosas medidas in situ que son tienes que ir allí de hecho de ahí su nombre yo insisto en el tema de la gravimetría porque si tú puedes determinar con mucha precisión pequeñas variaciones del campo gravitatorio del planeta a medida que vas en distintas posiciones distintas latitudes y longitudes eso te da una cantidad de información enorme sobre cómo es el planeta para adentro que es lo más difícil de obtener que eso se hace con la tierra yo no lo sabía pero en la tierra hay satélites que van midiendo el campo gravitatorio terrestre y a partir de ahí van sacando cosas como por ejemplo las masas de hielo el espesor de masas de hielo simplemente a partir de medidas del campo gravitatorio y es alucinante que vamos a poder empezar a hacer eso nosotros partimos sobre que esto es una masa que va variando la densidad uniformemente no sé qué a medida que nos vamos a la profundidad pero eso es una primera aproximación esa es la vaca esférica y sin masa luego te encuentras con que el campo no es tan homogéneo porque hacia adentro tampoco aquellas capas son estrictamente capas bien homogéneas con el mismo espesor con la misma densidad en todas partes eso te dice un montón del interior y esto es la primera vez que se hace en otro planeta ¿verdad? bueno no se hace con las misiones cuando tú pones a orbitar una misión alrededor de un planeta vas midiendo los efectos del planeta en la trayectoria te van dando las variaciones del campo del campo este ya pero no pero no a un nivel como este de que puedas mapear lo que pasa es que cuanto más cerca estás cuanto más cerca orbitas mejor puedes medir las pequeñas variaciones mayor es la precisión de tu balanza vale pero no he visto nunca que en ningún planeta se han hecho medidas de densidad internal del planeta basadas en medidas gravitatorias que es lo que se va a hacer los modelos todos los modelos de interiores planetarios la gravimetría es una es parte fundamental vas agregando el campo gravitatorio lo vas desarrollando con una serie con órdenes cada vez más más grandes que implican variaciones más pequeñas cuantos más órdenes puedes poner en la ecuación que te da de esa serie del campo gravitatorio mejor estás entendiendo lo que pasa en el interior más detalle más detalle tienes y obviamente se hace con todas las misiones que orbitan pero claro cuanto más puedas y no es lo mismo orbitar en el ecuador que orbitar hacer órbitas polares ya estás cambiando mucho más la latitud por ejemplo estás haciendo otro tipo de mapeado que es en parte lo que quiere hacer Shuna vale entonces tú crees que yo había entendido que esto ya se iban a quedar fijos en esta órbita de 53 días pero tú crees que esto es una decisión que se va a reconsiderar luego más adelante ya una vez que tengan digamos que el saco lleno con resultados interesantes podrán decir bueno ahora vamos a arriesgarnos porque de hecho esta misión va a acabar estrellándose en Júpiter mira la frase la frase que 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 hemos podido leer de que han dicho gente de C Propulsion Laboratory es que vamos tenemos una 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 nave que está haciéndolo muy bien saludablemente y tal no queremos lo que no queremos es agregar un riesgo innecesario así que nos iremos moviendo con cuidado vale yo interpreto que se nos iremos moviendo con cuidado es que lo es que si si intentan algún tipo de maniobra antes de intentar algún tipo de maniobra vamos a hacer lo lo fundamental ya y seguramente si si ven que no se puede no lo harán no estoy diciendo que lo vayan a hacer lo que lo que creo es vamos a hacer lo lo fundamental para ver si los riesgos que vamos a tomar son aceptables o no y además hay que darse prisa porque claro esta nave está pasando esos cinturones de radiación tan intensos que es un poco imprevisible lo que puede pasar o sea lo mismo cualquier día se fríe algún componente si claro los instrumentos van muy apantallados muy protegidos pero es un riesgo que vas corriendo siempre en cada y probablemente no sea una nave que vaya a tener la vida de la Cassini si es que Júpiter no es lo mismo que estar dando vueltas alrededor de Marte o sea Júpiter es un cacharro muy gordo y en una trayectoria polar si y está bueno se quedó poco más o menos cerca de ser una estrella casi prácticamente yo creo que no era marrón casi si yo hablo de 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 los anillos de Van Allen la mayor parte de los de los oyentes tendrá una idea de lo que es el campo magnético de la Tierra y como como por los polos nos entra un montón de 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 partículas cargadas justamente por la orientación del campo magnético de la Tierra Júpiter este cuarto mismo con un campo magnético infinitamente más intenso órdenes de magnitud más intenso es decir todo lo que es partículas cargadas y tal se meten por los polos y tú estás haciendo que este bicho se acerque a Júpiter por el polo atraviesa los polos magnéticos va a recibir un montón de de radiación que no recibiría de otra si fuera una trayectoria ecuatorial aquí en este perijobio iban a activar siete de los ocho instrumentos o sea hay hay uno que a ver si recuerdo cuál es que lo lo iban a mantener todavía apagado supongo que también para no si el giram el de las el infrarrojo no 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 iban a hacer el estudio de las auroras de momento no lo van a hacer de momento no de momento por lo menos en este 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 vale vale si a eso me refiero que pero bueno los otros siete sí que los van a va a ser la primera vez entonces que empieza a funcionar porque claro esto este esta sonda lleva en Júpiter desde el 4 de julio precisamente pero realmente solo ha estado sacando fotitos con la cámara esta que es como la de un móvil no ha estado sacando datos científicos hasta ahora y no hay que olvidarse también que eh todo lo que vaya a ser un instrumento durante durante un cierto periodo está programado desde antes programarlo implica este programarlo testearlo ver un montón de simuladores que es lo que funciona todo bien y demás antes de mandárselo a la nave si ellos no pudieron en octubre este hacer la maniobra para para cambiar la órbita seguramente la programación que tenían ya para este para para operar los instrumentos con una trayectoria de acercamiento a Júpiter diferente a la que a la que finalmente tuvo ya estaba preprogramada han tenido que reprogramar todos los instrumentos entonces quizás no hayan tenido el tiempo suficiente para para programarlos todos adecuadamente de hecho justo es para una actualización de software el por lo que no lo y la actualización implicará la actualización de software implicará la actualización de bueno usted tiene que hacer esto 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 y esto eso lo que pasa por no tener inteligencia artificial en estos bichos si tuviéramos un HAL que fuera la prioridad de la misión pues ya HAL se encargaría de qué tengo que encender y cómo deja deja que encontraría ahí el monolito mira además muy bien traído porque además es en Júpiter si bueno y de Cassini en Saturno que Cassini ya es un viejo conocido lleva desde 2004 por ahí en el espacio y en 2004 se lleva orbitando Saturno del 97 si bueno exacto 2004 en Saturno ya lo ha visto desde todos los puntos de vista ha analizado todas sus lunas nos ha dado el descubrimiento ha mandado una sonda ha mandado una sonda que bajó a la atmósfera del planeta o sea ha sido una misión de un éxito absolutamente brutal sin ningún problema ni una sola que yo sepa no he ido no he visto ninguna por lo menos ninguno gordo ninguno gordo y ahora está cambiando ahora están haciendo la última fase de la segunda extensión de la misión sí o sea cosas para las que ni siquiera estaba previsto pero como todavía Cassini va a estrellarse contra el planeta el año que viene en 2017 y ahora vamos durante mucho tiempo de discusión de qué hacer con Cassini después ya de la segunda extensión que creo que fue en 2007 o 2008 y que cumplió aquella extensión lo que han decidido es sacarlo de las órbitas que estaba ponerlo justamente en una órbita polar que atraviesa en una de las zonas vacías de los anillos es brutal va a atravesar los anillos varias veces 20 veces va a pasar entre el polo y los anillos de Saturno y vamos a tener datos de los anillos de Saturno absolutamente únicos tomados desde dentro de los anillos y eso va a ocurrir el próximo año y eso va a ocurrir ya no está ocurriendo ya está ocurriendo ya está ya en esa órbita va a ser 24 pasadas por los anillos y además que yo no sabía lleva también instrumentos para analizar in situ va a recoger muestras de gas y de polvo de los anillos o sea vamos a tocar los anillos de Saturno y va a empezar por la parte exterior y luego va a hacer otro cambio en el que va a hacer otras órbitas en el gap digamos en el hueco interior de los anillos por lo pronto lo que nos está mandando son las imágenes esas increíbles del hexágono del polo norte de Saturno que esa estructura hexagonal que al parecer la gente que estudia estas cosas de hidrodinámica si tú metes un medio un medio viscoso girando a diferentes velocidades desde desde el centro hacia hacia la parte externa de ese disco que está girando este tipo de estructuras en formas geométricas es bastante usual uno diría como puede ser aunque es la primera vez estos científicos tradicionales que no se dan cuenta que lo que tienen ahí es que son los ovnis que están en las extergencias extraterrestres generando este tipo de estructuras hexagonales seguramente para mandar algún tipo de mensaje es verdad que habrá en la naturaleza que se conoce que no hay nada geométrica completamente natural en la naturaleza no hay absolutamente nada geométrico solo la sal la sal es lo único que se me entregó casi nadie los cristales pero alucinante el hexágono tiene una propiedad interesante y a lo mejor tiene que ver con eso que haya terminado formando un hexágono esta tormenta porque es la única figura geométrica el único polígono regular cuyo lado es igual al radio de la circunferencia que nos inscribe quiere decirse que la distancia del centro hasta una de las esquinitas del hexágono es igual al lado del hexágono y esto hace por ejemplo que sea la única figura con la que tú puedes cubrir junto con el cuadrado que es trivial cubrir una superficie bidimensional o sea los juegos de estrategia en los que tienes casillas son o cuadrados o hexágonos no hay ninguna otra figura que tú repitiendo puedas cubrir completamente un tablero entonces es como una configuración de mínima energía y es esperable en situaciones donde tú tengas muchas de estas células lo sorprendente de esto es que es una sola aislada o sea si hubiera muchas juntas yo esperaría que naturalmente formaran hexágono porque es como la configuración óptima yo lo que estuve mirando lo estuve leyendo es que si tú pones el satélite un fluido a girar y gira a diferentes velocidades según la distancia del centro no solo se forman hexágonos se pueden formar triángulos y otros tipos de figuras está relacionado de hecho con los flujos turbulentos que hay ahí ya que es una cosa digamos de física estándar cosa que escapa completamente a mis capacidades pero no es todavía algo que esté totalmente resuelto no hay propuestas no son hipótesis más bien esto lo descubrió lo descubrió la guaya en los años 80 y después ya Cassini la vio ya Cassini lo vio en el 2006 si desde la guaya se ha visto si desde la guaya se ha visto desde tierra y aficionado el problema de Cassini fue que cuando se acercó al principio el polo norte del Saturno no estaba iluminado entonces solo tomaba imágenes en el térmico y en cuanto cambió la configuración geométrica y cambió de estación le dio el sol empezó a darle el sol incluso hay fotos hay imágenes tomadas por aficionados con telescopios aficionados desde tierra que muestran el hexágono y el polo sur al parecer no tiene esto no simplemente vamos una pequeña variación en densidad o velocidades y tal pero se ve que hay una tormenta justo en el polo si hay una especie de tormenta lo que pasa es increíble la duración de estas cosas desde los años 80 ya hace 30 y pico años que esto está ahí dando dando vueltas dando vueltas la mancha roja de Júpiter desde los tiempos de Galileo por lo menos que sepamos uno no está acostumbrado en la tierra cosas de tipo tormentoso duren este tiempo si que hay sitios me parece que es en Venezuela donde hay basta que tengas energía para retroalimentarla y la cantidad de energía que hay en estas zonas es absolutamente vital pero uno no está acostumbrado a estas cosas así que en la tierra hay sitios y que conozco sitios donde hay tormentas siempre sitios en Venezuela también hay que escalar los tamaños y las escalas temporales el sonido es más o menos la misma con lo cual si la escala espacial es más grande la escala temporal también va a ser más grande por eso me refiero que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas tan persistentes en la tierra una vez más es un problema de la cantidad de energía involucrada en este asunto hay que ver la mancha roja se va retroalimentando tragándose otros vórtices que se van formando en el todos estos vórtices se forman en si ustedes ven a Júpiter y Saturno en cualquier foto de Júpiter y Saturno van a ver como bandas ecuatoriales que se que se se forman paralelas al Ecuador estos son zonas en realidad donde en unas la materia está subiendo y corrientes convectivas que hacen que la materia sube el material caliente sube hacia la superficie desplaza desplaza al que está en la superficie más frío y el más frío se mete para adentro entonces como esto además se hace en un sitio donde está rotando muy rápidamente el gas te queda tú tienes una banda de un color más brillante que está más caliente que es material que viene desde dentro y una banda más fría que es material que se está metiendo hacia adentro y esto hace que además la velocidad de rotación sea diferente en ambas bandas entonces en la zona donde tú tienes una banda caliente rotando a una velocidad y otra banda fría pegada al lado rotando a una velocidad no me acuerdo si es más lenta o más rápida en las zonas donde están pegadas las zonas de fricción de ambas regiones se produce una fricción enorme del material que genera esas turbulencias y va generando turbulencias constantemente y claro una de estas cada una con su enorme cantidad de energía si tú tienes una muy 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 grande porque la mancha roja de Júpiter es mucho más grande que la Tierra se va chupando a las que se va chupando a las que se forman a su alrededor y se va retroalimentando por eso es que dura la convección es fascinante es una de esas cosas cuando las estudias te parece que es algo aburridísimo pero es que es omnipresente en el universo y es súper importante para entender luego muchas otras cosas tú sumas convección y Coriolis y tienes todo eso y bueno y si encima le pones campo magnético no te digo la fiesta que montas si tú lo sabrás muy bien me va a contar si esto es espectacular lo de las manchas de Sol precisamente ni idea de hecho he visto aquí que hay nubes donde en la Tierra donde se forman también este tipo de inestabilidades súper bonitas ahora nuestros oyentes no lo ven pero Andrés nos está enseñando en la pantalla unas fotos de nubes muy bonitas en la Tierra bueno pues vale entonces si quieren vamos a ir pasando al tema que le gusta Javier y vamos a ir hablando de otras cosas bueno ya les digo yo es que quiero hablar de una cosa que me ha tenido enfadado unos días porque me ha tocado la vena sensible así que nuestros oyentes que les interesen los temas científicos pues prácticamente pueden irse ya a dormir si no están durmiendo ya y dejarnos aquí con nuestras con nuestras paranoias bueno nada estos días la verdad es que han surgido varias noticias de hecho nos han llegado preguntas de oyentes sobre temas de avistamientos de ovnis y cosas así que bueno son cosas más o menos comunes tampoco es que tengan gran cosa particular pero bueno hay uno en particular que me ha tocado un poquito más de cerca porque tiene que ver con está sacado de imágenes de un satélite que se llama Soho que le tenemos mucho cariño en esta casa yo particularmente le tengo mucho cariño luego cuento un poco por qué y entonces pues nada me he puesto a leer cosas y me he indignado así que he dicho vamos a explicar un poco mejor aquí algunas cosas entonces antes de entrar en los temas de los avistamientos yo más o menos he estado contestando las preguntas que he podido en redes sociales que por cierto les invitamos a todos nuestros oyentes bueno si queda alguno que no haya apagado ya en la radio que efectivamente que nos sigan en redes sociales y nos manden sus preguntas o lo que quieran que estamos en Facebook y en Twitter y muy aburridos porque nadie nunca nos dice nada bueno salvo cosas de estas de ovnis y tal no es broma entonces bueno a mí me interesaba tratar un poco el tema de la ufología en general o sea como fenómeno como fenómeno social aparte luego de que entraremos en el tema específico de algunos de estos avistamientos aquí hablamos a veces de magufadas que es una palabra que yo no sé si saben viene de magia y ufo no es de el término que usamos en Canarias de mago no tiene que ver con eso a mí nunca me ha gustado esa palabra no sé le tengo un poco de pues no la usamos pero bueno entonces he estado leyendo un poco sobre el tema y he encontrado una cosa que la verdad es que me ha dejado con bastante desasosiego porque al parecer en general las creencias irracionales aquí hablamos del fenómeno vamos a ver quiero dejar claro una cosa cuando hablo del fenómeno ovni de la ufología no estoy hablando de la posibilidad de existencia extraterrestre de otra de vida en otros sitios de inteligencia en otros sitios que yo creo que es un tema que aquí hablamos con total seriedad y es un tema yo creo que los científicos sobre todo los los astrónomos creo que no ponemos en cuestión que pueda haber vida o que probablemente haya vida a inteligencia en otros sitios no es eso lo que estamos cuestionando de hecho por el principio cosmológico simplemente si no pensamos que vivimos en un sitio especial pues lo lógico es pensar que hay vida en otros sitios o sea lo que lo que criticamos habitualmente es el fenómeno este que surge en los años 60 quizás finales los 50 que empieza con las fotos estas borrosas de los platillos volantes las nubes lenticulares los tapacubos las fotos que se sacaban en aquella época los tapacubos y tal y la cultura esta que se genera porque estamos en la época del declive de las religiones tradicionales entonces se genera una especie de cultura pseudomística de extraterrestres que nos visitan que son seres superiores que son seres de luz que nos protegen que velan por nosotros esto un poco seguramente era después de la segunda guerra mundial seguramente el mundo había entrado en una época un poco oscura y entonces la gente buscaba lo que fuera y hasta que llegó el fenómeno hippie y la gente encontró otras formas de sí lo que pasa es que yo creo que también es muy importante en todo esto el contexto histórico de que las religiones tradicionales ya no satisfacían tanto o sea la religión católica por ejemplo empieza en esa época una crisis muy profunda en la que se separa bastante de la sociedad hay países en los que no tanto pero en otros en otros sí en sitios como Estados Unidos por ejemplo la gente cae muy rápidamente el seguimiento de la religión católica por supuesto aumenta el de otras religiones también cristianas de no sé protestantes luteranos adventistas del séptimo día no sé qué o sea empieza a surgir toda una serie de ramificaciones pero mucha de esa gente que no entra ahí yo creo que adoptan el tema este de los extraterrestres como ángeles como una especie de forma de religión porque bueno independientemente de lo que tú puedas creer o no o sea llega un momento en que cuando empiezas a juntar evidencias te das cuenta de que hay ciertos comportamientos que se salen de lo racional o ciertas creencias que se salen de lo racional en estas cosas porque bueno creo que lo decían en expediente X o sea es que quiero creer estas cosas que tienes que querer creer esto sí ya lo hablamos en su momento igual que la gente buscaba a Dios porque le resolvía una serie de problemas probablemente irresolubles pues bueno había gente que buscaba ovnis porque justo el hecho de buscar la prueba de que existen unos seres que lo más probable es que nos estén cuidando ¿no? para por el bien nuestro le resuelve unos problemas que no le podía resolver seguramente en ese momento la religión ¿no? pues aquí viene el tema yo creo que va mucho más allá que es mucho más básico simplemente que nos encanta nos encantan las conspiraciones nos encantan las cosas raras nos encantan que nos digan que nos vamos a curar con una agüita bendita o con una pastilla de azúcar nos encanta ¿a quién no le ha gustado mirar esos programas? porque hay y sin los que yo creo que tiene que haber algo más pero fíjate todos creemos que tiene que haber algo más vale y entonces y ahí viene la pregunta ¿y por qué? porque vamos con lo que hablamos antes de las motivaciones y tal pues resulta que hay estudios que vinculan este tipo de de fenómeno social con un tema biológico evolutivo y es un tema en el que se está se está investigando bastante y la religión entiendo que forma parte de eso también religión superstición ufología todo esto va en un grupo o sea más que el hecho en sí es la disposición de la gente a creer en ciertas cosas independientemente de los criterios racionales empíricos o sea simplemente yo quiero creer en tal cosa yo quiero creer en algo ya está y en particular en creer en más que en algo en en una especie de seres superiores de seres con voluntad o sea no de creer no de creer en cosas misteriosas porque la ciencia está llena de cosas misteriosas o sea aquí estamos todo el día hablando de materia oscura y nos quedamos tan tranquilos ¿no? hablamos de la estrella de Tabi y no sabemos lo que hay pero no hay hay otro tipo de creencia en que tienen que ver con la existencia de una voluntad de una conciencia y aquí es donde está el rollo evolutivo y esto parece ser que tiene que ver con un mecanismo según el cual tendemos a atribuir una voluntad una personificación en cosas que no la tienen entonces simplificando mucho ¿no? tengo por aquí un ensayo en el que se habla de un libro de un investigador que se llama Kelly James Clark que tiene un libro que se llama Religions and Sciences of Origins que no sé si estará traducido al español Religiones y la ciencia de los orígenes y él pone un ejemplo muy esclarecedor si tú eres un hombre en las praderas del Kalahari hace 20.000 años uno de nuestros antepasados y tú estás ahí esperando a ver si pasa un antílope para cazarlo pues a lo mejor oyes un algo un ruido en las hierbas que te rodean ¿no? que bueno podría ser simplemente una brisna de viento o podría ser una serpiente entonces tú no tienes una evidencia empírica de que eso sea una serpiente pero probablemente si sales huyendo creyendo que es una serpiente tienes más probabilidad de sobrevivir entonces este mecanismo tan sencillo lo que hace es que tengamos una especie de tendencia subconsciente en nuestro cerebro a atribuir una voluntad a cosas que quizás no la tienen entonces de ahí de ruido es una serpiente pasamos al siguiente ejemplo de las nubes se forman crecen no sabemos lo que son las nubes entonces pensamos que son gente son hay una voluntad hay una son cosas vivas o sea atribuimos características de cosas vivas a objetos inanimados y aquí el ejemplo que pone también muy ilustrativo es el del trueno tú eres un no sé una tribu en cualquier sitio no sé qué de África y tú oyes un trueno que retumba a lo lejos y te vas corriendo a la cueva porque luego va a llover entonces tu forma de entender eso es que bueno pues hay un señor que está muy enfadado que con su voz de trueno lo oyes rugiendo y cuando ese señor se enfada llueve entonces esa es tu forma de entender el mundo es un modelo sencillo hoy en día sabemos que es incorrecto pero es un modelo que funciona sabes que cuando el señor del trueno se enfada va a llover entonces esto bueno a veces funciona pero a veces no pero da igual cuando no funciona no hace mucho daño lo importante es que cuando funciona te ayuda a sobrevivir entonces ese mecanismo evolutivo lo que hace es que tengamos propensión a creer que las cosas con las que interactuamos del mundo natural hay detrás una voluntad hay una persona hay un ser pues nada todo este rollo es para decir que pero yo creo que también no sé creo que hay que hay también todo un rollo social ¿no? desde desde siempre nos han nos han dicho que es bueno creer el crédulo es alguien al que hay que respetar hay que respetar las creencias de la gente ahora si tú no crees ya te miran mal ¿cómo que no crees? no crees en nada nadie respeta el defender que no se pueda creer ¿pero por qué? o sea está mal visto el que no cree ¿qué es lo que hace? o sea volvemos a lo mismo si te pones pero hay un tema social siempre socialmente se ha utilizado la credulidad como un mecanismo de control de control social desde el control de la tribu hasta el control de las sociedades el control de los países ¿sí? no en vano todos los esquemas religiosos normalmente están asociados al poder sí pero vamos allá hay supersticiones hay supersticiones que no son religiosas por ejemplo bueno pero en el momento en que tú dices que puedes creer en un ser mágico que lo creó todo cualquier otra cosa que tú creas en algo mágico es socialmente aceptado porque de verdad si tú crees que es respetable y debe ser fomentado y respetado y hay leyes para respetar las creencias religiosas creencias en un ser superior que todo lo creó que es omnipresente omnisapiente no sé qué y toda la historia que no hay ser más mágico que un dios omnipresente y omnisapiente no se me ocurre nada más más mágico que eso ¿sí? vale vale creer en todo vale creer en cualquier cosa en los seres del espacio en en las meigas y hay que respetar al que cree yo no yo no estoy demasiado de acuerdo en eso yo creo que es más bien una cosa puramente biológica o sea la gente o sea biológica en el sentido de que te permite por una parte te permite sobrevivir por cosas como este del trueno y no sé qué y otra te permite sobrevivir como personas hay mucha gente que si no creyera en cosas superiores a él estaría completamente hundido y entiendo que a esa gente le resulta digamos reconfortante creer en cosas ya sea un dios ya sea los extraterrestres que están dando vueltas alrededor y nos cuidan como si fueran nuestras nanis y cosas así entonces sí sí pero también creemos en cosas que nos resultan completamente aterradoras bueno hay gente en los fantasmas en las apariciones pero por ejemplo hay gente que bueno yo qué sé la gente que compra cantidades ingentes de lotería cree en que le va a salir y cuando hacen los números es impepinable pero aún así eso le reconforta también creen que se van a a curar comprando botellines de agua y alcohol a precios absurdos pero bueno incluso yo es que en muchas situaciones yo directamente el creyente porque sí porque es una cuestión social eso no lo comprendo pero hay gente que sí que llego a entender la creencia en cosas hay gente que a lo mejor ha tenido limitaciones educativas y no sé qué y cree que a lo mejor yendo a un curandero pues le resuelve un problema que tiene esa gente esa asociación que acabas de hacer estimado esa asociación que acabas de hacer entre gente sin educación y curanderos te puedo asegurar que no es correcta bueno los curanderos y todos estos magufos se nutren de gente de muy alto nivel bueno yo de todas formas a lo que quería ir es a que independientemente del tema social que daría para hablar mucho sí que parece que hay un hay algo biológico evolutivo no es una componente muy fuerte pero quizás sí suficiente para que se termine amplificando a lo largo de sociedades y lo que me preocupa de esto es que si esto es así si la selección natural genera este tipo de conductas de creencias en cosas irracionales estamos hablando de supersticiones de que si me levanto con el pie izquierdo me va a ir mal de fantasmas de cosas así pues claro entonces otras posibles inteligencias y civilizaciones y tal que haya por ahí también las tendrán porque habrán pasado por la misma selección natural entonces yo me planteo ¿cómo serán las magufadas de los extraterrestres? o sea vale este es un grado ya de de rizar el rizo pero bueno pero fíjate por ejemplo Carl Sagan decía que que él estaba súper interesado le encantaría poder contactar con una civilización avanzada y que le gustaría saber cómo es su poesía su música su filosofía a mí me interesaría saber cómo es su cuarto milenio en este momento estoy pensando que Iker Jiménez si nos escucha estará poniendo las barbas en remojo porque está aquí Héctor Socas no pero en serio si realmente a ver esto es perfectamente racional si realmente las creencias en cuestiones supersticiosas o irracionales es algo que se hereda biológicamente es de esperar que cuando contactemos con otra civilización de verdad o sea no en plan ufológico sino de verdad pues es de esperar que que tengan también su a lo mejor no con los que contactemos pero que esa sociedad pues claro tendemos a imaginarnos una sociedad extraterrestre avanzada como una cosa idílica ya te ves a todo perfecta es una componente de herencia biológica o es que es una cosa de supervivencia biológica de supervivencia de selección natural o sea según los que creen en algunas cosas pues han sobrevivido mejor y eso directamente pasa no los que creen sino el tener un mecanismo que te identifica o sea atribuirle voluntad personificar las cosas del mundo natural eso durante una fase temprana de la evolución te ayuda entonces una vez que tienes ese mecanismo es casi inevitable pero no lo llego a entender muy bien porque por ejemplo a no ser que se active mucho más tarde pero los niños pequeños por ejemplo no te iba a sacar una anécdota yo recuerdo muy vívidamente es que parece que hayamos hablado y nos hayamos puesto de acuerdo lo tenía aquí apuntado mira anécdota como orilla de la playa yo recuerdo muy vívidamente de niño estar sentado en la playa aburrido mis padres haciendo cualquier cosa y recuerdo ponerme a coger puñados de arena y tirarlos al mar y llegar a la conclusión de que si yo le tiraba fuerte la arena al mar la ola que venía me venía más fuerte y yo estaba convencidísimo y le tiraba o sea para mí era que el mar se enfadaba cuando yo le tiraba fuerte un puñado de arena y entonces me respondía lanzándome una ola fuerte pero eso es una explicación que puede dar un niño normal de la misma manera que la explicación pero es justo lo que estamos hablando necesitamos explicaciones para las cosas pero es atribuirle una personalidad al mar vale pero necesitamos explicaciones para las cosas claro y nosotros estamos acostumbrados de que si algo ocurre es porque nosotros queremos que ocurra si queremos mover algo lo movemos las cosas ocurren porque nosotros hacemos que ocurran entonces las cosas mayores tiene que haber alguien mayor que hace que ocurra alguien más poderoso que nosotros que hace que ocurra eso es porque necesitamos entender tener alguna explicación de lo que nos rodea algo no podemos vivir en la ignorancia supina entonces nos inventamos una explicación y la explicación más sencilla ya te lo ha dicho tantas veces nuestro colega de alienígenas ancestrales aunque tú como científico tradicional no las quieras aceptar aquellas cosas que no entiendas es porque hay civilizaciones extraterrestres mucho más poderosas que son las causantes de eso son los que lo han hecho con voluntad antes no eran las civilizaciones extraterrestres antes era el dios Neptuno en el mar el dios no sé qué el dios del trueno el dios del no sé qué entonces tú crees que podemos estar tranquilos que los extraterrestres los extraterrestres son una especie de nuevos dioses del Olimpo sí sí pero los de verdad tú crees no yo creo que no debemos estar tranquilos yo creo que todo el mundo entiendo ahora lo que pasa que es un poco impredecible por donde han ido ellos pero entiendo que cualquier inteligencia trata de intentar entender lo que le rodea y cuando las cosas no las entiendes las asocia a algo exótico pero fíjate entonces lo que estamos hablando es que a lo mejor no son esas criaturas ideales que a veces nos imaginamos incluso nosotros mismos cuando pienso en que algún día a lo mejor contactamos con una civilización muy avanzada pues claro uno tiende a pensar que son muy listos que saben más que nosotros que nos pueden enseñar muchas cosas pero oye a lo mejor das como una pandilla paletos que resulta que han inventado alguna cosa se van a buscar van a ver una escalera van a pasar por debajo porque pasa afuera espero que el programa espacial el programa espacial de los extraterrestres lo lleven la gente que no son tan crédulos no no claro a lo mejor a lo mejor con los que contactamos son gente tal pero una vez llegues seguramente te encontrarás pero igual su sociedad efectivamente a lo mejor tiene un cuarto milenio pero y cuáles serán me pregunto si ellos también tendrán fenómeno ovni si ellos también creerán que otros extraterrestres les visitan o si pensarán no sé creerán en no lo sé creerán en el equivalente si se cruza un gato negro un gato alienígena negro delante les da mala suerte creerán en el equivalente de un dios entiendo yo o sea un ser omnipotente más potente que ellos no sé yo lo de la religión bueno lo dejo un poco aparte porque tampoco tiene evidencia empírica pero lo de los ovnis por ejemplo que sí que o sea son cosas que menos que un par de minutos evidencia empírica es la misma que tenían cuando las religiones o sea es la misma tú veías cosas raras que no interpretas ahora las cosas raras son una foto con forma de curiosamente según ha pasado el fenómeno ovni durante el tiempo las fotos de digamos de extraterrestres tienen la forma de los dispositivos que usamos para volar en cada época en cada época sí entonces pues tendrán el equivalente de sus aviones y dirán ay mira tal estos son terrícolas no te digo de evidencia empírica pues por ejemplo iba a sacar uno de los casos de hecho tenía un par de casos seleccionados lo que pasa que ya no nos va a dar tiempo lo cual está bien por otra parte pero tenía el de aquí el de Soho por ejemplo que es una imagen que nos han enviado y ha salido en muchos medios de comunicación o sea no solo sitios de los sospechosos habituales sino prensa yo que sé varios periódicos ingleses han sacado esto que es una imagen del sol tomada con los ojos se la voy a enseñar aquí a los compañeros y a la webcam sí que a lo mejor donde se ve esta raída en la webcam no sé yo si lo van a poder ver probablemente no pero esto lo voy a poner en las redes sociales y se ve una rayita que sale aquí del sol y dicen que esto claramente es una nave que está despegando despegando el sol pero obvio además es del mismo color aquí está esta imagen en blanco y negro pero esto es amarillo como todo el mundo sabe y la nave es amarilla también y esto es el mismo color entonces no esto es la estela porque se ha estado abasteciendo en material solar ahí es lo que le plasma solar un motor de plasma solar ya está entonces bueno creo que lo voy a dejar para el próximo programa pero yo he perdido un día de mi tiempo en poner a mirar esto porque claro lo primero que uno hace cuando se ve una cosa de esta esto lo buscas en google y enseguida te aparecen las explicaciones las veces que tú pones a un programa tipo cuarto milenio y te empiezan a mostrar las imágenes de esas con ven aquí unas naves que aparecen puntos brillantes que aparecen y desaparecen no se han enterado lo que son los hot pixels no se han enterado nada que te lo vas a poder explicar son naves pero el que quiera o sea el que quiere o planetas el que quiere creer está claro que no va a buscar en google pero la mayoría de estas cosas las buscas en google y te sale esta no está explicada en ningún sitio entonces yo perdí un día de mi tiempo en buscar lo que era esto y y se puede hacer o sea simplemente hay que tener un poquito de un poquito de voluntad no hace falta ser científico no hace falta ser experto en física solar esto es cuestión de poner un poquito de voluntad y enseguida bueno enseguida no como digo yo estuve ahí un día buscando información mirando otros datos porque hay otros satélites este mismo satélite tiene otros instrumentos en otros filtros que toman otras imágenes es saber entender un poco lo que representa esta imagen lo dejamos para otro día y tampoco bueno a lo mejor si lo hablamos otro día con más calma les explico porque me ha hecho enfadar esto pero la cuestión es que si uno quiere con un poquito de voluntad lo busca como hacen nuestros oyentes por ejemplo han visto cosas del avistamiento en Miami que resultó que era un cohete Atlas V que despegó de cabo deña veral tú conoces Javier muy bien espectacular lo acabo de ver espectacular tú viste un Atlas V levantarse hace poco fue el de Osiris Rex era un Atlas V además se ve que es de noche debe ser de tardecita o algo así antes de amanecer ya está iluminada la estela está iluminada por el sol a una cierta altura es espectacular pero es que la mayor parte de las cosas esas que vemos son fenómenos naturales claro pero el que quiere bueno este no es natural es artificial pero lo que digo perfectamente explicables racionales el que quiere lo busca un poquito y enseguida encuentras la respuesta este desojo es un poquito más rebuscado y ya te digo amenazo con volverlo a sacar otro día para explicarlo porque me voy a quedar con las ganas pero claro uno tiene que perder algo de tiempo y esto va con una cosa muy interesante que se llama el principio de Bartolini que es el principio de ¿cómo es? el principio de asimetría del bullshit asimetry principle principio de asimetría de las estupideces que dice que justo acaban de ponerla en el chat de YouTube claro el principio de asimetría de las estupideces dice que cuesta un orden de magnitud más de energía desmentir una estupidez que producirla entonces amigos nosotros encantados de mirar todas las imágenes que nos pasan de avistamientos ovnis pero comprendan que es demasiado tiempo y esfuerzo ponerse a mirar cada una de estas cosas e investigar lo que es y habrá cosas que no sepamos lo que son además hay investigadores especializados en eso ¿qué dije? si no sé no brandolini serios investigadores especializados en eso repito pueden ir a verlos en alienígenas ancestrales ya bueno si a veces hablan de expertos me hace mucha gracia cuando hablan de los expertos este por ejemplo el desojo es que no tienen ni idea de lo que está hablando y es por ahí en las noticias en los periódicos los expertos en ufología dicen que esto es claramente pero Dios mío no tienen ni idea de verdad se los explico la semana que viene porque yo no me puedo quedar así bueno no te enojes otra semana más estoy muy enfadado otra semana más enfadado no te enojes no sabes lo que voy a hacer esta noche cuando llegue a mi casa lo voy a grabar voy a grabar un monólogo de dos horas de duración sobre esto si te enojaras en todos los que difunden esoterismos magufadas no me enfado porque esto o sea esto ha salido en otros periódicos pero y nadie ha salido poniendo la explicación de lo que es esto entonces no porque la explicación no tiene más mínimo interés al principio asimetría del interés también la explicación no tiene más mínimo interés a qué le importa a esto era a esto era siguiente magufada bueno a todo esto por terminar yo de pequeño además de tirarle arena también le tiré a piedras al mar te puedo confesar también tiré a piedras con el mismo interés de que te las devolviera alguna vez me llegué a asustar y me retiré de la orilla porque le tiré una piedra gorda y me vino una ola que me voy porque de aquí voy a terminar yo tengo anécdotas de estar rato 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 sobrando el cielo a ver por qué ese punto brillante se movía de esa manera tan extraña que debería ser algo raro pues tenía que ser algo raro y no era sino que el planeta Venus claro yo insisto de pequeño me encantaba el programa de Jiménez del Oso que era el primero pero era un poco por él era un tío tan exótico es verdad era un tío muy curioso y bueno pues nada pues estas cosas yo entiendo que generan interés a mí me encantan alienígenas ancestrales insisto el mejor programa cómico de la televisión pues nada con esa recomendación del programa cómico cósmico o cómico dijiste cómico eso si más de 10 minutos no aguanto 10 minutos cambia pues con la recomendación de alienígenas ancestrales les vamos a empezar por hoy les emplazamos para la semana que viene esperamos tener un programa un poquito más variado de contenidos y con más ciencia bueno también ha estado bien hoy este programa de fin de año la verdad les voy a decir la verdad no teníamos ganas de trabajar hoy no en el fin de año se hacen refritos normalmente bueno sí ya pero el de despedida del año el del refrito es el de la semana que viene el que tiene audiencia el otro ya cuando está todo el mundo borracho nosotros no ya les adelanto nosotros vamos a hacer nuestro programa normal en la semana de navidad y la semana de fin de año también porque porque sí porque porque ustedes lo valen así que con esto les dejamos gracias a los amigos que han estado viéndonos por el streaming y chateando con Andrés yo la verdad que no he estado pendiente de nada poco caso he podido hacerlo porque ha estado interesante pero ahora ahora sí me quedé un ratito viendo el chat y podemos podemos hablar un poco de lo que quieran por favor no de este último tema que estoy un poco ya un poco quemado y y nada nos podemos seguir viendo podemos seguir interactuando en redes sociales el resto de la semana en cualquier caso Héctor nos encantan los cuentos y está bien que la gente crea lo que quiera creer no nos vamos a enojar porque la gente crea que ahí salió una nave ¿por qué te vas a enojar? no es que no he explicado no he explicado por qué estoy enfadado pero tiene que ver un poco con la conspiración de los científicos nos engañan y no sé qué ah pero eso eso es parte de las teorías de la conspiración que siempre molesta de que Elvis está vivo que siempre molesta pero particularmente a los científicos más porque la credibilidad es de lo que vivimos y el que te diga mentiras ah no yo vivo de mi sueldo yo no vivo de la credibilidad a mí la credibilidad no me da de comer pero no vivimos de nuestra soberbia también también eso no lo decimos eso nos lo dicen esto es parte de sí pero cuando te toca de cerca porque es una cosa de verdad lo único de todos estos cuentos hemos vivido con cuentos de chiquititos hay mucha gente que vive del cuento lo único que me molesta son la gente que vive del cuento haciendo que la gente se perjudique perjudique su salud o perjudique su economía sí de eso ya hablamos hace un par de episodios vale eso eso es lo esa es la gente a la cual debemos combatir eso es verdad vamos hay 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 gigantescas multinacionales del cuento efectivamente que hasta países y ahí lo dejo pues venga ahí lo dejamos venga hasta la semana que viene vale adiós un par de episodios y ahí lo dejamos y ahí lo dejamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.